Hola a todos, que gusto poder volver a saludarlos. Después del Town Hall, estaba buscando una oportunidad para poder reforzar el mensaje sobre las cuatro prioridades que tenemos que tener muy claras para este año. Y creo que este video es una oportunidad para poder reforzar ese mensaje, esas cuatro prioridades. Antes de entrar en detalles, obviamente sé que la mayoría de ustedes estuvieron en el Town Hall, pero algunos pocos no. Entonces aprovecho también para presentarme a esas personas. Mi nombre es Carlos Valencia y soy el nuevo presidente de TransUnion en Colombia. Un poco sobre mí, soy paisa, nacido en Medellín, ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Viví mucho tiempo allá hasta que me gradué de la universidad y desde esa época he estado viviendo por fuera de Medellín, en diferentes lugares. Viví un tiempo en Londres, un tiempo en Boston, un tiempo en Cali y pues la mayoría del tiempo he estado aquí en Bogotá. Estoy felizmente casado hace 12 años. Con mi esposa Camila tenemos tres hijos, Antonio, Emilia y Olivia, de 9, 7 y 5 años. Y la verdad, esos niños son mi adoración, son la razón de ser por la que me levanto todos los días. Como hobbies, me encanta hacer deporte, me gusta correr, me gusta montar en bicicleta, me gusta leer de vez en cuando también. Algunas veces leo libros de negocios, otras veces leo ciencia ficción para poderme desconectar del todo y no pensar mucho. Y esas son como las actividades que me gusta hacer en los tiempos libres, además de viajar mucho. Me encanta viajar con mi familia y pasar por planes que van desde ir a conocer nuevos lugares por fuera de Colombia, como a ir a conocer Colombia mismo. Me encanta montarme en el carro y manejar, irme a Medellín por tierra, irme a conocer Boyacá, o irme a conocer un sitio que nunca hayamos visto como familia. En términos profesionales, mi experiencia antes de ir a TransUnion es un poco diversa. Pasé algunos años en consultoría, también pasé otros años como ejecutivo de diferentes empresas y también estuve un tiempo como inversionista. En consultoría estuve en grandes empresas de consultoría, como McKinsey & Company y como el Boston Consulting Group. También tuve la oportunidad de ser, en mi etapa de ejecutivo, un vicepresidente a cargo de todo el negocio de personas y deudores en refinancia, que es uno de nuestros clientes hoy por hoy aquí en TransUnion. También fui el presidente de una compañía de servicios petroleros que se llama Estrella International Energy Services, una compañía aquí colombiana pero con una presencia regional y he tenido la oportunidad de trabajar con un fondo de inversión privado que se llama Southern Cross, con los cuales tuve la responsabilidad de manejar las inversiones en servicios financieros en toda la región y muy concretamente vi oportunidades en México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil en el sector y recientemente antes de dejar esa firma hice mi última inversión en el sector de microfinanzas, una inversión muy exitosa y de la cual aprendí mucho. La constante en casi todas esas experiencias alrededor del sector financiero ha sido la posibilidad de ayudar a las personas a acceder al crédito y eso para mí es una pasión muy muy importante a nivel personal. Creo que el crédito es un habilitador de crecimiento, es un habilitador de desarrollo y por lo tanto estar sentado hoy aquí con ustedes me llena de entusiasmo porque creo que es una forma de complementar una pasión personal por eso con lo que hago todos los días y creo que voy a poder aquí realizarme mucho como profesional y poder trabajar de la mano con todos ustedes en utilizar ya lo que muy bien dice nuestro eslogan, la información para el bien, para el bien del país y el desarrollo de nuestra sociedad en Colombia. La primera palabra, creo que soy una persona comprometida, una persona que se dedica a los retos que se pone, a los retos que le pone, a los retos que asuma. Me gusta pensar que trabajo sin cansancio hasta poder lograr aquello que me he propuesto y obviamente no trabajar solo sino trabajar con mis equipos. Lo segundo es que creo que soy una persona cercana, me gusta trabajar con personas, al final todo en la vida pasa a través de las personas, no conozco un solo ejecutivo exitoso que haya sido el solo el que haya ejecutado una visión de negocio o quien haya ejecutado una estrategia. Creo que desde una posición como la mía, mi responsabilidad más grande es asegurarme de que la gente en mi equipo está habilitada y tiene las herramientas y el apoyo para poder sacar los retos que tenemos juntos adelante. Entonces me considero como una persona cercana que trabaja al lado de la gente, que se arremanga y que le gusta estar metido en el detalle y en el día a día de las cosas para ayudar a empujar juntos una carga que seguramente a veces es pesada, algunas otras veces se mueve fácil, pero que en general es la carga que tenemos que llevar adelante para sacar adelante nuestra visión de este negocio que es TransUnion en Colombia. Lo tercero, creo que me describo como una persona muy abierta y franca, me gusta decir las cosas como son, me gusta decir lo que pienso, me gusta también recibir ese mismo trato de las personas con las que trabajo, espero que cuando tengan algo que decir, cuando tengan una preocupación, un problema, una retroalimentación, lo que sea que haya de compartirse que me llegue a mí, es la forma como me gusta interactuar y creo que es la forma como se sacan adelante las cosas, poniendo los problemas al centro de la mesa y sentándonos como equipo a resolverlos. Y por último, creo que soy una persona que se hace responsable, una persona que se adueña de las cosas, una persona que más allá del compromiso y ponerle las horas, es una persona que es consciente de cuáles son sus compromisos personales, sus responsabilidades personales y los lleva a finalidad. Y si para eso estoy trabajando con mi equipo, no importa que mi equipo me esté ayudando, al final yo soy consciente de cuáles son mis responsabilidades y de qué soy accountable yo, de qué es lo que tengo que responder yo. Y disculpas por usar la palabra en inglés, pero a veces es difícil encontrar en español una traducción exacta para esta palabra, que es el accountability, que creo que es uno de los términos de negocios más fuertes y al final es que cada uno de nosotros se apodera de sus responsabilidades. Y eso es lo que yo quiero creer, que yo soy una persona que se apodera de sus responsabilidades y espero eso mismo de las personas que conforman mis equipos. Bueno, y en términos de nuestras prioridades hacia adelante, ¿en qué nos deberíamos enfocar en los próximos meses? Tal y como lo hablamos en el Town Hall, cuatro cosas súper importantes. La primera es que consolidemos nuestro proceso de transformación operacional y tecnológico. Llevamos bastantes meses trabajando en esto y aunque ha sido un trabajo difícil en algunos casos y un trabajo que ha requerido muchísimo esfuerzo de muchas áreas de la organización, estamos próximos a empezar a cosechar los frutos de esa transformación. Tenemos que concentrarnos en consolidar esa transformación operativa, terminar de implementar las plataformas y nuevas tecnologías que venimos trabajando desde hace meses y en convertir esas nuevas herramientas, trasladarlas o traducirlas en procesos más eficientes y mejores niveles de servicio para nuestros clientes. Entonces, esa es la prioridad número uno. Prioridad número dos, a partir de esta plataforma tecnológica operativa consolidada, tenemos que construir lo que es el valor agregado para nuestros clientes en este negocio, que es toda la parte de analítica e innovación en productos. Juntos tenemos que pensar cuáles son las soluciones que atienden las necesidades de nuestros clientes y que nos van a permitir a nosotros diferenciarnos día tras día de la competencia. Y este es un proceso que no debe parar, ya que la competencia está todo el tiempo tratando de alcanzarnos en términos de los productos que tienen en la calle. Entonces, solamente a partir de la innovación y de estar generando valor agregado para nuestros clientes, a partir de analítica avanzada, vamos a estar siempre un paso adelante de ellos. Lo tercero, nuevamente, se construye encima de la plataforma tecnológica operativa y de la innovación y de la capacidad analítica. Y es nuestra capacidad de mantener un crecimiento sostenido de doble dígito como el que hemos venido presentando en los últimos años. Tener un crecimiento sostenido de doble dígito obviamente es retador, pero si tenemos los niveles de servicio adecuados, la tecnología adecuada y los productos e innovaciones adecuadas, la capacidad de crecimiento de doble dígito tiene que estar ahí. No hay forma de que no podamos lograr un crecimiento tan acelerado como que nos estamos planteando si tenemos los ingredientes adecuados para esa receta de crecimiento. Y por último, la cuarta prioridad, que es muy importante, es el habilitador de todo esto. Al final y como mencionaba al principio, los negocios son de personas, los ejecutan personas, los lideran personas, las relaciones con los clientes las llevan las personas, los problemas de operaciones y de tecnología los resuelven personas. Entonces, como esto es un negocio en el que necesitamos que todos como personas estemos comprometidos y alineados, ese elemento que genera cohesión, ese elemento que nos aglutina y que nos hace a todos apuntar en la misma dirección, que se llama la cultura, lo tenemos que trabajar. Aquí venimos en un proceso de transformación cultural muy importante que viene como un proceso natural después de una fusión entre dos compañías, SIFIN, que es el origen de esta compañía, con un TransUnion, que es el presente y el futuro de esta compañía, y una serie de elementos de cambio que se han presentado durante los últimos años que hoy nos ponen en una situación muy positiva con un personal muy, muy capacitado, con una capacidad de innovación muy fuerte que necesita seguir alineándose cada vez más en una dirección de cambio, en una dirección de excelencia, en una dirección de logro de resultados. Entonces, si logramos consolidar esta cultura TransUnion como lo venimos haciendo, no hay duda de que vamos a ser completamente exitosos. Cuando yo pienso en el futuro de esta compañía, yo solamente veo un futuro brillante. Esto es una compañía con las pocas semanas que llevo de conocerlas, en la que ya puedo concluir que tenemos todo para triunfar, todo para ser ganadores, tenemos un equipo espectacular, tenemos un activo de información súper valioso, tenemos relaciones muy buenas con muchos de nuestros clientes, y tenemos un mercado gigantesco que ha tan cargado, donde solamente están apareciendo más y más necesidades todos los días. Entonces, creo que todo está dado para que el futuro de esta compañía sea brillante y creo que nuestro compromiso y nuestro foco hacia adelante debe estar en hacer realidad esa visión que tenemos todos en el equipo de liderazgo y que tienen también el equipo de liderazgo de la corporación, y es que nos convirtamos en el jugador líder de mercado en Colombia. Eso es a lo que tenemos que apostarle de manera agresiva y a lo que le tenemos que apuntar todas nuestras energías. En el corto plazo, creo que la tarea está clara. Estamos construyendo un 2019 súper exitoso, nos faltan algunos meses para cerrar este año, los negocios están claros donde tenemos que estar enfocados, los proyectos de operaciones y tecnología tenemos claro donde tenemos que estar enfocados, los proyectos de nuevos productos e innovación está claro donde tenemos que estar enfocados, tenemos también un equipo financiero y otras áreas de soporte que nos están ayudando con los temas de talento, con los temas de reporting, con los temas de forecasting, que nos van a ayudar a que juntos con las áreas de negocio y podamos construir un 2019 muy exitoso, sobre el cual construiremos el resultado de un 2020, 2021 y 2022, que estoy seguro van a contar una historia de crecimiento acelerado muy, muy importante. Esa es mi visión para este negocio en Colombia para los próximos años.